Más información Jelena Lenchen de Muth fue la sirviente de la familia Marx, en cuya casa pasó toda su vida trabajando como criada, a cambio de techo, cama, y las sobras de la comida de sus señores. Una historia muy triste como otras muchas de aquella época, pero que en el caso de Lenchen fue más hiriente si cabe, al tener que, además de fregar y barrer, satisfacer la lujuria y concupiscencia del señor de la casa, un tal Carlos Marx. ¿Les suena el nombre? Fruto de esas penetraciones sistemáticas, nació un niño al que se le puso el nombre de Henry Frederick de Muth, inscrito en el registro civil como hijo de padre desconocido, pero la vajeza moral y ética de Carlos Marx no paró ahí. Para que su esposa no sospechara, y Lenchen pudiese dedicarse plenamente a sus tareas y obligaciones domésticas, le obligó a dar al bebé en adopción. Todo un señor don Carlos Marx, pijo progrede simonónico, que primero vivió de sus padres, luego de su mujer y, finalmente, sableando su amigo Engels. De trabajador, poco, ya que lo más cerca que estuvo, en su vida, de una os y un martillo, o un pico y una pala, fue viéndolos en el escaparate de una ferretería. Porque lo bien cierto es que la experiencia laboral del autor del capital fue, como diría yo, virtual. Aunque, pensándolo bien, el trabajo intelectual también es trabajo, creo yo. Pero claro, cuando medimos en millones de muertos, la cuenta de resultados del trabajo intelectual de un personaje, podemos llegar a la conclusión de que, en determinados individuos, la pereza deja de servicio, para convertirse en virtud. Para concluir este capítulo de vidas poco ejemplares, veamos lo que escribió sobre este pájaro alguien que lo conoció personalmente. Si su corazón fuese tan fuerte como su intelecto yo lo seguiría a través del fuego. Pero le falta nobleza de espíritu. Estoy convencido de que una peligrosa ambición personal devoró todo lo que había de bueno en él. La adquisición de poder personal es el objetivo de todas sus acciones. Mijaíl Aleksandrovich Pakunin. Autor Antonio Gilterron Puchades. Antonio Gilterron Puchades. Valencia 1954. Poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario Levante, el periódico Las Provincias, y crítico literario de la revista Naite. En 1994 le fue concedido el primer premio nacional de prensa escrita Círculo Ahumada. Ha sido presidente durante más de 10 años de la emisora Intervalencia Radio 97.7 FM, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados 8 libros, y ha colaborado en 6. Actualmente escribe en periodista digital. Adblock Test. Uy.